¡Transformación! ¡Sin chances! ¡Juguete Dudu Pop! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sentirse bien! ¡Chicos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Bien hecho! ¡Súbete! ¡Bueno! ¡Vamos a divertirnos! ¡Tengo una idea genial! ¡Probemos esto! ¡Dame una oportunidad! ¡Silencio! ¡Te salvaré! ¡Ríndete ahora mismo! ¡Qué risa! ¡Dios mío! ¡Esto es todo lo que tienes! ¡Cómo te atreves! ¡Toma eso! ¡Guau! ¡Espera! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡De nada! ¡Espera! ¿Qué es eso? ¡Es un regalo! ¡Es un regalo! ¡Estúpido! ¡Estúpido! ¡Estoy emocionado! ¿Qué pasó? ¡No lo puedo creer! ¡Sin chances! ¡Toma eso! ¡No puedo dejarlo! ¡Estén listos! ¡Es la hora! ¡Ataquemos juntos! ¡Es el fin! ¡Dios mío! ¡Ríndete ahora mismo! ¡No puede ser! ¡Enfréntate conmigo! ¡No puede ser! ¡Déjame ayudarte! ¡No se puede hacer nada! ¡Es mi turno! ¡Te aplastaré! ¡Se han defendido! ¡No significa nada! ¡Sal! ¡Es mi turno! ¡Ay! ¡Es la hora! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No te perdonaré! ¡No! ¡Hola! ¡No puedo! ¡So viel! ¡Or 그것as! ¡Tap! ¡Rate! ¡Gracias!